Música Y la UCR para mi es algo que me deja mucho de enseñar y... Bueno, como negocio es la... Me lucro bien porque cubre con todos mis gastos, pero otros trabajos no cubría con mis gastos. Ah bueno, cariño, gracias a Dios me trajo a este país y la UCR para mi es como algo maravilloso para mi. Música Bueno, mi nombre es Aurelio Jesús Chukimuni Macavilca. Música 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 Música